¡Tribunyos y chivantes! ¡Tribunyos y chichos! ¡Chalería, chalería! ¡Ole, pero ya vamos nosotros a la vida! ¡Esta parada, la cantina, se la queda! ¡Nos vamos a morir! ¡Una canto se baja! ¡Te vamos a seguir! ¡Tribunyos y chichos! ¡Tribunyos y chichos! ¡Tribunyos y chichos! ¡Chalería, chalería! ¡Ole, pero ya vamos nosotros a la vida! ¡Esta parada, la cantina, se la queda! ¡Tribunyos y chichos! 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 ¡Trib